Fue una exposición muy clara, muy transparente, creo que estamos todos los municipios y comunas de la provincia, tuvimos la oportunidad de sacarnos las dudas, hay un fallo de la corte que es absolutamente claro y me parece que lo más importante de todo esto es que un reclamo federal donde la provincia de Santa Fe tiene lo que nunca se le debió haber quitado y los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe vamos a cobrar por coparticipación lo que tantos años tuvo retraído, me parece que una de las buenas propuestas fue que tengamos ese simulador, todos los municipios y comunas para empezar a detectar actualizado cuánto es lo que nos correspondería y a partir de ahí empezar a ponerlo en los presupuestos del año que viene. Después de haber visto los números que llegaron a un acuerdo entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, más allá de que la refinanciación de la deuda en bono sea a 10 años, nosotros, o sea, en mi caso veo positivo porque hay casi un 34% de esta deuda, 51.000 millones de pesos que se cancelarían de aquí al 2023. Eso es un paso importante, o sea, a veces uno mediáticamente escucha que la deuda se iba a pagar en 2031, entonces allí era donde estábamos un poquito asustados. Esto vino a aclarar bien la situación y bueno, iremos progresivamente los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe recibiendo la cancelación de esta deuda a medida que el gobierno vaya haciendo efectivo estos bonos. Agradecimiento al gobernador Omar Perotti, a todo su equipo de gobierno por esta convocatoria, por transmitir claridad en un tema tan sensible que se ha discutido durante tantos años y felicitar a este gobierno provincial y también al gobierno nacional por llegar a un acuerdo en el cumplimiento de una sentencia que todos esperábamos. Y creo que estas herramientas son soluciones concretas para poder llevar a nuestros vecinos, para poder invertir allí en obras y en mejorar la calidad de vida.